3, 2, 1, ¡go! Ok. Listo para continuar ahorita en el stream. Estrento, por supuesto, jugador de DarkPi. Creo que es el único otro jugador de DarkPi de aparte de Jime aquí en Todo Baja a la Bestia. Como comentabas hace unos momentos, Brunito Feliz viene siendo jugador de Bayonetta. Ha ganado varios eventos amateur y sí se ha aventado uno que otro Z-Cap súper, 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 súper perrón. Así que hay que tenerle muchísimo respeto, muchísimo cuidado al Estrento, al Brunito Feliz. Estrento creo que es un muy buen macho para poder comenzar ahorita. Pero vamos a ver qué es lo que vamos a tener ahorita para comenzar. 102% encima de Brunito, mientras que Estrento se encuentra todavía con 82%. Le va a costar un poquito, pero yo creo que sí puede alcanzar a matar Bayonetta. Vaya que lo va a atrapar con algo. Está cerca, pero no es suficiente. Busca el Aéreo con el ABK. No se lo lleva todavía para conectar a Estrento, atrapándolo muy bien con el NERD. Batwithín alcanza a llevarse esa primera stop. Vamos a buscar el Dousmash excelente de parte de Estrento y se lo lleva con la flecha. Qué buena de parte de este jugador para poder atraparlo a la mitad del camino. Vamos a buscar el Side B y lo consigue bastante bien para poder tratar de continuar el combo. No hay follow-up desafortunadamente. Estrento buscando el Dousmash no se lo lleva, pero los Dousmash consigue la presión fuera de Ledge, así que le está costando bastante poder llevárselo. Foguero alcanza a salir con algo más. Busca el Aper. Qué buenos multi-japs para poder tratar de conseguirlo. El Sputage bastante bien saliendo de parte de Estrento para poder evitarlos y castigándolos también, llevando ya 59% encima de Brunito Vallecas, que les está haciendo trabajar muchísimo por todo lo que tienen que hacer. Foguero alcanza a ser un poquito cuestionable. Perfecto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No tengo idea de qué sucedió allí, algo de una silla, pero de repente como que se detuvieron. No sé cómo estuvo ahí todo ese rollo, pero pues bueno, ya estamos de regreso. Mientras tanto, voy a pararme un momento porque la verdad sí, ya me dolió. Está sentado. Excelente, vamos a buscar el Dauner que se conecta. No, no tenemos conexión ahorita. Brunito Feliz buscando el doble Upbeat para poder volver al escenario. Buenísima para poder intentar volver con el doble Upbeat. No tenemos nada más. ABK para poder volver. Tenemos Down Tilt a Forwarder. Va a buscar intento de condición de combo. No tenemos nada más Brunita. Excelente Side B para poder atrapar a Brunito. No se lo lleva con nada más. Intento de Down Smash. ¡Wow! Esa Side B saliéndolo justamente a penita cerca. Se las vio difíciles, pero estuvo cerca. Las flechas de Estrento, vaya que están haciendo el trabajo de Brunito muchísimo más difícil. No le está dejando hacer prácticamente nada. No le deja acercarse. No le deja atacar ni nada. Tenemos ya Wish Time utilizado. Buen Downer de parte de Brunito. Busca llevárselo con algo. Todavía no se lo lleva con nada más. El Upbeat sin embargo sí que alcanza a salir. Va a buscar el Backer. Los escudos sin embargo son buenos. De parte de Estrento para poder meter más daño. Forward Throw es bueno. Y Brunito se encuentra en su última stock. Estrento todavía en 90% en su segundo stock. Así que todavía tiene algo de margen de error que puede alcanzar a cometer. Así que no se tiene que preocupar tanto por ello. Buscando las balas. Brunito no consigue ninguna entrada. Estrento casi ganó muy bien con su propio Upbeat. Busca el Nair. Es bueno. Down Smash una vez más alcanza a salir. Estrento no le está dejando volver al escenario. La presión es demasiada fuera del Stage. El Down Smash alcanza a salir. Pero no conecta. Qué buen Witch Time para poder atrapar el Nair. Sin embargo no va a matar todavía. Side B para poder agarrar la orilla. El hecho es bueno. Upbeat. Vamos a buscar algo más. Dash Tag no conecta de parte de Estrento. Vamos a ver un Down Throw. ¿Es correcto? Excelente. Leyendo el Downer de Estrento. Protegiéndose desde la plataforma. Sabiendo muy bien que le va a poder llegar con un Downer. Por el estilo no solamente se protege. Sino que hasta lo castiga con este Forward Smash. Bastante buena de Estrento para poder llevarse la primera partida. Si no me equivoco, Estrento es de Ensenada. Pero no estoy totalmente seguro de ello. Permítame preguntar ahorita. Chime. Chime pregunta. ¿Estrento es Ensenada? Sí, Estrento es Top 3. Top 3. Perfecto. ¿Sales? Gracias. Él lo tiene. Sí, está Ensenada. Definitivamente. Porque sí, sí lo ubico. Sí ubico a Estrento. En el nombre de Estrento no lo ubicaba como su persona. Ya les recuerdo para que lo... Si tienen la cámara por allí del lado derecho. ¿No salió en el stream? Sí, sí. 3, 2, 1. Ahora, para que están peleando con la silla se va a salir. Excelente. De parte de Brunito para poder comenzar. Tenemos un Heal Slides para poder comenzar. Doble... ¿IbK? No, no tenemos doble IbK. Intentando hacer un poquito de freestyle. Estrento aprovechándose de ello por completo. Vamos a tener el multi. Bastante bueno. Buscando B neutrales. Muy buena reflexión. Desconozco cómo funciona esa mecánica de la reflexión en el escudo. Sé que tienen un... No sé si es un porcentaje de probabilidad. O simplemente tienen que cumplir estos requisitos los proyectiles para poder ser reflejados por el escudo. Desconozco de cómo funciona esa mecánica. Pero siento que es una mecánica muy padre en general. Y sobre todo si hubiera una manera de poder predecir siempre qué va a suceder. Inclusive hacer estrategias de dobles incluso con cosas como esa. No sé. Es algo que pienso que se me hace muy, muy padre. Vamos a regresar con Estrento. El Fawler es bueno. Se carga a Brunito con ese Fawler. Es bastante bueno Bayonetta. Personaje tan ligero como viene siendo. Definitivamente le termina costando ese stock después del Fawler. Es bastante duro. Fawler, sin embargo, le regresa el favor. No va a matar ya que esta Bayonetta no tiene Rage todavía. Estrento tratando de cazarlo con los vaques. Bueno, Brunito tratando de cazar a Estrento con los vaques. No lo consigue. El Downer todavía no va a matar. Brunito no tiene Rage. Así que no va a matar todavía desde el centro del desanario. 150% en este Dark Pit. Se va a ver un poco difícil matarlo. Vaques finalmente. Ya era demasiado. Brunito por fin se le alcanza a llevar. Excelente vaques desde el centro del Stage para poder llevarse la primera stock. Todavía tenemos dos vidas por delante. Vamos a ver el uptude. Intento. Oh, Dios. Combo. Forwarder. No, qué buena de parte de Brunito para poder meterle 52 de una sola interacción. Excelentemente bien aplicado. Me gusta Ultimate. Me gusta el hecho de que me hacen hype por Bayonetta. Para mí Bayonetta siempre fue hype en general. Solamente tiene la gente que no le gustó. Sí, no me gustaba jugarle en contra, pero me gustaba verla. Oh, ahora va a ver. ¿Va a matar? No va a matar. Buen día ahí de parte de Sdrento para poder evitarlo. Los dos tenemos prácticamente la misma cantidad de stocks. Dos vidas cada uno. Así que todavía hay algo que se puede hacer al respecto. Busca atraparlo con la flecha. No lo consigue. Sdrento va a buscar un Downer. No, buscando un Downsmash para poder tratar de atraparle un Tufer y algo similar. No lo consiguió todavía, pero trata de leer el drop. Tampoco lo consigue. Sdrento está yendo más como por los Heart Rins. Mientras que Brunito quiere ir a lo seguro. Por fin la trama con ese Auschwitz. Bastante buena. Sdrento todavía tiene que llevarse una vida más. Es que quiere pasar a la siguiente ronda de losers. Brunito tiene que trabajar no solamente dos vidas, sino que un set más completo para poder llevárselo. Excelente Downer. No va a matar, sin embargo. Esa bala pasó por abajito del escudito. Muy apenito se alcanzó a pegar por un poquito de nada a este Dark Pit. Va a quedar bueno. No va a matar aún, pero vaya que lo va a intentar. Las balas excelente. Excelentemente bien reflejadas de parte de... Nuestro jugador es Drento. Vamos a ver. Llaves bueno. Down tilt a Nair para poder meter más daño. Busca el side beam. No lo va a atrapar. Está buscando el Downer. No, busca el forward también para hacerle como un tipo de drag down. De parte de Jime he visto varios así y me gusta mucho verlos. Ver que haga drag downs con los fairs, con los Nair, inclusive con el upper. Lo he visto hacer bastante bueno. Buen backer de parte de Brunito para poder igualar el número de vidas. Pero 82 por ciento, 90. Es un daño que está creciendo cada vez más. Y esa diferencia hay que acortarla lo más pronto posible. Si es que quieres tener todavía una oportunidad en este torneo. Downer va a llevarse bastante buen daño. A buscar un side B. Es correcto para poder volver. Sin embargo, Drento lo caza con esta off-mash. Y tenemos un 2-0 a favor de Drento. Quien pasa a la siguiente ronda. Muy bien jugado de parte de nuestro jugador. Top 3 se la da bastante bien.